No alcanzamos a comprender el porqué de una tragedia así. Pero consolémonos sabiendo que la familia sigue unida, para siempre. Al amparo eterno del Señor. No. 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 No lo veo. No lo sé. En vez de hacer el tonto, ¿y si echas una mano? No. ¿Cómo está Andrew? No parece grave. Será una contusión. Vale, profesor. O ahora eres doctor. ¿Por qué no pides ayuda? A la poli o algo así. Ya lo he intentado. Pero voy. Andrew, chaval, ¿cómo vas? ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? Un accidente, pero estamos bien. Poca cosa. Si tú lo dices, no recuerdo ningún accidente. Estarás en shock. Quizá con una contusión. Tómate tu tiempo. No te muevas. Quieto. ¡Cacharro de mierda! ¡Qué asco! No pilla nada. Vale, calma. Ya veremos qué hacer. Joder. Y mi móvil. ¡Eh! ¿Estáis ahí? ¡Eh! ¿Eres tú, Daniel? ¡John! ¡Menos mal! ¡Daniel! ¿Taylor, estás bien? ¡Estoy bien! ¡Y nosotros! ¡Muchas gracias! ¿Todo bien? ¡Estoy bien! ¡Sin novedad en el frente! ¡Eh! ¡John! ¿Qué asco? ¿Qué ha causado el accidente? No lo sé. Parece que el conductor maniobró para esquivar algo. Por cierto, ¿está ahí? No. Ni rastro. ¡Qué raro! Aquí tampoco. ¿Podéis subir hasta aquí? Parece empinada. Veo un camino que podría servir. Vale. Ve por ahí. Te llevará a la carretera. Nos veremos allí. Buen plan. Hasta ahora. ¡Eh, Taylor! ¡Ayúdame a levantarlo! ¿Vale? Espera. No recuerdo nada. ¿Quién... ¿Quién eres? Tranquilo. Tienes una contusión. Soy John, tu profesor. Íbamos de excursión en autobús, pero no ha ido bien. Chocar no entraba en el tema. Busquemos ayuda y al resto. Piensa que es como un ejercicio creativo. Trabajo en equipo. Tuve un sueño. Era tan real. Todo en llamas. Terrible. Ha debido de ser un buen golpe. Ese camino de ahí da a la carretera. Estarán allí. Hablemoslo. ¿Para qué alejarnos? Esperemos aquí y punto. No. Nos darán las mil. Lo mejor es encontrar al resto e ir hacia el pueblo. Buscar ayuda allí. ¿Y el conductor? ¿No está aquí aún? Habrá hecho lo normal. Buscar ayuda en el pueblo. Vale. Venga. Vamos. ¿En serio? Encontremos ayuda y todos para casa. No os alejéis. Qué cara dura el conductor. Se larga y nos deja tirados. No se daría cuenta. ¡Eh! ¡Daniel! ¡Chicos! No soy un chico. ¿Cómo vais por ahí? Esto es una mierda. Pero estamos bien. Mi ropa está para tirarla a la basura. ¿Eso te preocupa? ¿Tu ropa? ¿En serio? Oye, esa ropa cuesta más de lo que tienes en el banco. Pues estoy forrado. No sufras. Claro. La pasta siempre primero. Eh. ¿Qué pasa ahí? Nada. Trataba de animarlos. ¡Daniel! ¿Y tu móvil? ¡No tengo cobertura! Se caería en el accidente. ¿Nos movemos o qué? Vamos a seguir. ¡Chao! ¿Te suena esto, Little Hope? No. Bueno, eso creo. Pues muy mal, me parece. ¿Y por qué debería? Este sitio respira historia. Es fascinante. ¿Y cómo sabías todo esto? ¡Ja! Soy académico. Leo libros. A diferencia de otros. ¡Ja! Tranqui, Einstein. Con solo un móvil estoy a tu nivel. De poco te sirve sin cobertura. Me alegra veros. Por fin. ¿Todo bien? Sí. Fuimos de paseo. Pues menuda pachorra. Estaba... muy preocupada. Seguro. Hay una cadena. Se acabó. Echad un ojo. A ver si hay algo para romperla. ¿Esto servirá? ¿Listo? Empujo desde aquí. Listo. Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Ja! ¡Sí, así es como se hace! ¡Buen trabajo!